Estas son las joyas que presidirán la proclamación de Felipe VI, la corona y el cetro reales, símbolos de la monarquía española. Las piezas abandonaban hoy la sala blindada del Palacio Real, donde están custodiadas, para que la prensa pudiera captar estas imágenes. Los datos más importantes los daba el portavoz de Patrimonio Nacional. Está compuesto por una corona hecha en Madrid por un platero de Carlos III, Fernando Velasco, y se viene utilizando en todas las proclamaciones reales desde entonces. El cetro, en origen, era un bastón de mando, era un símbolo del capitán general de los ejércitos, que está perfectamente documentado en la testamentaría de Carlos II, y por lo tanto podemos fechar en torno a la segunda mitad del siglo XVII. La corona es de plata sobredorada, mide 39 centímetros de altura y pesa casi un kilo, data del siglo XVIII. Por sus dimensiones no está hecha para ser ceñida. En la monarquía española no existe la coronación. De toda la tradición, desde la Edad Media, es que al rey de España se le proclama. Y desde el momento en que se le proclama, son objetos, como la corona, por ejemplo, que no están hechos para ser ceñidos. De hecho, tienen un tamaño muchísimo mayor del que tendría que ser el normal para ser ceñida por cualquier ser humano. Entonces, este tamaño es precisamente por el carácter ceremonial que tiene. La corona y el cetro esperan a Felipe VI. Todo está preparado para la proclamación el próximo 19 de junio, dos días después de que el Senado debata y apruebe la ley que hará efectiva la abdicación del rey. Un acto solemne que se celebrará en el Palacio Real y al que asistirá el príncipe de Asturias. Gracias. Gracias. Gracias.